El metro se deslindaron de las fallas recientes presentadas en el servicio, y afirmaron que todo se debe a la falta de mantenimiento de trenes, instalaciones eléctricas y electromecánicas por la carencia de recursos. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer lo anterior en carteles colocados en taquillas de la línea 2, y en ellos comunica que sus afiliados han sido agredidos por pasajeros ante los retrasos constantes registrados en el servicio a últimas fechas. Los anuncios están firmados por el Comité Ejecutivo Nacional del Gremio, y en ellos los empleados aseguran que dichos problemas no son responsabilidad de quien elaboran en el metro, y que en la mayoría de los casos se debe a la falta de recursos económicos para la ejecución de las reparaciones. Sin embargo, los problemas de retrasos en dicha ruta, que es la de mayor demanda del sistema de transporte colectivo con 986.340 pasajeros transportados diariamente, tienen su origen en la terminal de Tasqueña, construida en 1970, y que ya es obsoleta para prestar un servicio más rápido. En el plan maestro del metro, se recomienda modernizar la estación para alcanzar una frecuencia más corta en el paso de los trenes, que actualmente solo permite la salida de 30 trenes cada hora. Este local, al igual que la zona de maniobras, tiene una configuración de dos andenes laterales y dos vías al centro, pero es necesario tener tres vías y dos andenes, a fin de incrementar la capacidad de la línea 2 con la salida de 40 convoyes cada 60 minutos. Este proyecto, explican, reduciría los retrasos en la operación, al tener en la zona de maniobras una alternativa de escape para trenes que se retiren de la operación, sin afectar el servicio. Mantenimiento de trenes Por lo que toca al mantenimiento de trenes, en el último informe de la administración actual se dio cuenta de que se tiene programado para diciembre de este año que se haga 28 metros. Otro plan es modernizar, interruptores de 15.000 kV en la subestación eléctrica de alta tensión en buen tono, con lo cual se asegura disminuir el número de averías que afectaba la alimentación de la circulación de trenes en las líneas 1 y 2. Asimismo, en el plan maestro del metro se señala en términos generales que la compra de materiales no es oportuna ni en cantidades suficientes, lo que se reflejaba en el incumplimiento de programas anuales, y la falta de calidad de las intervenciones, por lo que en los últimos cinco años se han realizado solo 88.16% en promedio. Efectivamente, la línea 2 del metro no es la única que opera al aire libre, pero sí es la más antigua de las mismas, ya que entró en servicio el 1 de agosto de 1970 en su tramo de Tasqueña-Pino a Suárez. Después, el 14 de septiembre de ese año, se amplió a Tacuba, y el 22 de agosto de 1984 se sumaron dos estaciones más, Panteones y la Terminal Cuatro Caminos. En total, tiene 24 estaciones y su extensión es de 23 kilómetros 431 metros. Cabe recordar que anteriormente se suspendía el servicio entre las estaciones tasqueña y viaducto para renivelar las vías y hacerle mantenimiento mayor. Así mismo, para solucionar las fallas, en el plan maestro del metro 2018-2030 se propone modificar las subestaciones de alta tensión de las líneas 2 y 3 con un costo de 1.520 millones de pesos, además de la rehabilitación del cable de media tensión para alimentar las subestaciones de rectificación, alumbrado y fuerza de estas líneas con 3.640 millones de pesos. También plantea la modernización de las subestaciones de alumbrado y fuerza.